No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé A por de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú te hiciste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Si te pico con un par de maldades Pero sincero, verdadero, bebé Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballo Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Tú me ves como nadie más, bebé ¡Suscríbete al canal! Tequila 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 Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Baby, tú dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio Que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos Y nos funcionó al parecer Baby, tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby, tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby, tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas siempre brillarán Baby, tú dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenía mis sueños ahora en vida real No te mando flores quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas Es espectacular Cómo lo mueve allí Cómo lo mueve allá Como tú quieras ma' Donde tú quieras Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas Es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby, tú dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby, tú dame de tu amor Baby, tú dame de tu amor No importa si tú me robas mil pesos Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo bailó Yo sabía que quería amar 2019 Todo su resplandor Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se caer ¿Qué haría si tus manos Volvieran otra vez? O si el amor que un día te tuve Fuera más grande que las nubes Fuera más grande que las nubes Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mí Mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí Mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Te lloré más que un río al verte a ver Me sentí vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no estoy mal De gracias a la vida que ya no estás Yo creo que ahora entendiste Que esta voz fuiste la que perdiste Pero te dio tan fácil a mí Mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí Mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba ¿Qué haría si tus manos Volvieran otra vez? O si el amor que un día te tomo Fuera más grande que los dos Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer De placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta No pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada El pecado El pecado Que pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti, dulzura ¿Qué pasó? Vento y yo solo cuenta todo Y si tú quieres te pune a buscar Es como tú lo mueves a pa-pa-pa Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta No pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin esta vez no me acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieran mami yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Dale, bésame Ven y atrápame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no podía ser Dale, bésame Ven y atrápame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Y se ola Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacer Lo una vez más Ella baila pero no dice nada Suri lo expresaba con Perreito y con Dembo Ella Que ha sido la estrella dándole al reggaeton Ton, ton, ton Ya, y empieza el flow Es de la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Es de la nueva era pero baila to' Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que mal ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada si lo que quiere Se ven muy educadita si esos deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Por toda esa belleza y como se mueve Todo es como tú me dejas Después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola Como una loca a mí me llamas Qué casualidad que pienses En lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa Jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Malo del coco ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco siento que choco Con una mina Mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En Paris Saint-Darré Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Eso me pasa mami Por quererte ver Mientras eras ajena Y también tu piel En el mismo party Pero otro ser Estabas más buena Estabas más buena Que me estremece Con la boca Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Ella, ella ya era mi parcerita Y besaba como niña bendita Se casó con un pelado fresita Pero no le da lo que necesita Así que me llama a mí Pa' pasar la noche Hago de psicólogo Escucho sus reproches Él le manda a ella canciones de amores Mientras ella audicionando Para tose corazones Ay, qué pecado me da Ese muchacho tan enamorado Y justo a ella le da Por cometer conmigo sus pecados Somos como un huracán Como el sol derritiendo un helado No nacimos pa' durar Si no disfrutas lo que no ha pasado Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Con la boca y placer Si me toca yo te como otra vez Suena el ritmo ram-pam-pam El baile nos pide a más Debajo de las sabanas No se encontrarían Suena el ritmo ram-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Y placer, si me toca yo, y como otra vez, con la boca. Y placer, si me toca yo, y como otra vez, con la boca. Y placer, si me toca yo, y como otra vez. Promesas son nada más, que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo te estico. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien. Yo sé que tú quieres. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres. Que brinda la oír, que nos hace tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, y todos esos placeres. Como acariciarte, conocerte de raíz. Yo superé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eres como Daddy. Eras como Bad Bunny, me flow bastante cari, alright. Hermoso y con timides me gusta. Y con esas sencillas que asusta. Sabe bien cómo es que es, combi completa. De cabeza a los pies. Cinefix, mami, yo te entonó. Te subo el pitch y te derrito el cono. Y mis historias siempre te mencionó. Paz de ser reina necesito un trono. Cinefix, mami, yo te entonó. Con esos besos, chica, me emocionó. Con los besos y tu nivel, yeah. Sé que tú quieres conmigo, amor. Y todos esos placeres que brindan la vida y que no se hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor. Y todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Cinefix, mami, yo te entonó. 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 Cinefix, mami. Cinefix, mami, yo te entonó. Cinefix, mami, yo te entonó. Cinefix, mami, yo te entonó. Cinefix, mami. Cinefix, mami, yo te entonó. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.